Bien, vamos al... Entonces los publico al término. Aquí está. Voy a... Los colaboradores... ¿Quién está? ¿Serán? Ah, ya sé. A moderar la carpeta. Ya, ahora sí. Bien. ¿Qué tenemos para hoy? Una primera introducción... A vectores, al STL vector. Ahora, veamos de qué se trata. Lo que vamos a ver ahora es bastante simple, o sea, porque lo vamos a continuar en la próxima semana, ¿de acuerdo? Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta canastilla aquí? Ya les voy a explicar. Conceptos. Bien. Quiero que es un STL vector. Primero, el vector es una clase. Es una clase contenedora. Por eso que está la canastilla, porque ahí uno puede echar muchas cosas. Pero tienen que ser del mismo tipo. ¿Ok? Todas las veces. Pero puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Miren. Contenedor son objetos que son diseñados para mantener otros objetos. ¿Vale cómo dice ahí? Es como una caja que se cierra, que se abre. ¿Ya? Ahí se me saltó, parece algo. Ahí está. En corto, en términos simples, un vector es un arreglo dinámico. Dinámico. ¿Quién entró? Aquí está. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay diferencia del tradicional arreglo que nosotros conocemos? Se pueden agregar, se pueden eliminar elementos en cualquier momento. ¿De acuerdo? Y vamos a ver algunas pequeñas instrucciones que sirven para eso. Diseñado para mantener objetos de cualquier tipo. Pero solo de un tipo. O sea, ¿ok? Todos del mismo tipo. Eso sí. Incapaz de crecer, o de hacerlo expandir, o comprimir. ¿De acuerdo? De acuerdo con las necesidades. Y este vector es parte de lo que se conoce como la biblioteca de plantillas estándar. Esas las van a ver también con bastante más detalle con el profesor Ferrada en el otro curso. Este año el profesor Ferrada me contaba que habían pasado más materia que los semestres anteriores, porque no hay que, no hubo, no hubo, este, es, sí, se podría decir así. Pero, bueno, sí, sí, se podría decir que sí. Porque no hubo, este, ¿cómo se llama esto? No hubo paro, Felipe. Ni Tomás. ¿Qué paro iban a ver? ¿Qué paro iban a ver? Sigo. ¿Cómo se crea un vector? No, quizá ese no hubiera. ¿Cómo se crea un vector? Ahora, para usar un vector, primero tenemos que hacer un include ahí de la, del, de esto, de la biblioteca. Es un encabezado. ¿Ya? Y en algunos casos, y en general, en todos los casos, es útil declararla usando el STD, el espacio o nombre STD estándar. Que nosotros lo usamos. Y estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué estamos acostumbrados? Porque ahí están el CIN, el COUT. Si nosotros no usáramos eso, tendríamos que estar a poner todas las veces, STD, dos puntos, qué sé yo, vector, etcétera. Entonces, es una lata. ¿Bien? A pesar de que eso dicen que, de alguna manera, infla de alguna, de un modo probablemente medio ineficiente el espacio o nombre. Pero yo creo que es útil, es muy útil. Por lo menos mi colega Héctor, que sabe, se maneja muy bien en, en el lenguaje, nunca ha dicho algo contrario al respecto. ¿De acuerdo? Bueno, así que, bueno, yo qué voy a decir. Ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, un programa que crea un vector con cinco elementos vacíos. Cinco elementos vacíos. ¿Qué significa eso? En realidad yo podría crear un vector sin nada. O sea, un vector solamente, pero tampoco podría imprimir los contenidos porque no tendría, obviamente. Pero aquí son cinco elementos vacíos. ¿Cómo se hace eso? Escriban ese código, por favor. Y de ahí vienen las, las explicaciones. Primero escriban y luego yo les explico. Les doy el tiempo para que lo puedan hacer. Fíjense que es un código bastante sencillo, pero tiene muchas cositas que vamos a ir aprendiendo de a poquito durante esta clase y, por supuesto, en la próxima. Ay, ay, ay. Esas pruebas que tengo que seguir corrigiendo. No ha tenido, no se me ha dado el tiempo. Pero ya, tienen que salir a como de lugar. Escriban ese código, por favor. Disculpe, profe, el VEC cinco, el que está en la primera línea del mail. Ah, sí. Es un nombre que tú puedes ponerle cualquier nombre. Ah, ok. Tú puedes ponerle Cristóbal, si querés. Lo que interesa es esta parte. Porque ahí está indicando. Bueno, pero ya le voy a explicar. Gracias. Me avisan cuando terminen, chicos. Levantan la manita para ir. Gracias. 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 Y aún no termina ya, Cristóbal. Dos, el único donoso. Tres, Felipe Bachi. Cuatro, Matías Relauquén. Muy bien, aquí. Mientras tanto, compílenlo y ejecútenlo. Y me dicen que él salió. Pascal, Pablo. Bien. Pascal Feliz. ¿Y el resto? ¿Se quedaron unidos o están trabajando? Esa es la pregunta. Mauro, la mano negra. Cristian, Ortiz, también. Siete manos. ¿De cuántos? De dieciséis. Siete manos. Falta Branco, Felipe Córdoba, Marcelo Pérez, Nicolás Cruz. Sebastián Montesino, ocho. Rodrigo Vargas, nueve. Muy bien. Branco, el gato negro, el gato blanco. Diez. Ya, están casi todos. Bien, lo ejecutaron. ¿Qué resultado les dio? ¿Qué resultado les dio? ¿Qué resultado? Me imprimió cero, 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 cero. Perfecto. Si quisieran, o si quieren, agréguenle el código ese de las tres cifras, como la prueba de ayer. Porque como son double, lo pueden poner, si quieren. Les queda más bonito. Bueno, primero, vector, como dice ahí, es parte del espacio nombre STD. Por lo tanto, usted, como dice, necesita calificar el nombre. Eso se refiere a que hay que especificar, ¿no es cierto? Esto, sin necesidad del STD, el nombre de un archivo, de una estructura. Que en este caso se llama VEC. Bueno, sigo. Ahí está. Include vector. Using. Eso es importante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sí, perdón. Perdón, una pregunta rápida. ¿Cómo se actualizan las carpetas en el Ubuntu? ¿Cómo se actualizan? ¿En qué sentido se actualizan, Pascal? ¿Puedo compartir pantalla un momentito rápido? Bueno, a ver. Espérate un poquito. Déjame dejar de compartir. Déjame buscar aquí dónde está. Ahí está los controles. Ya, dale. ¿Qué fue lo que pasó? Bajen la mano, no más, chiquillos. Siempre que le doy un D, me sale esto, por ejemplo. 98 puede ser. Ah, tienes que ponerle sudo apt-get upgrade upgrade. Eso es todo. ¿Ah, sí? apt-get. Bueno, también creo que se puede. apt-get. Eso. Un grade. Pero eso se demoró un poquito más, ¿sí? Ahí está. Y después te voy a decir yes, apretar Enter nomás. Enter. Intro. No es necesario. Ya. Bueno, puedes dejar de compartir. Ya. ¿En qué estaba yo? Voy a compartir de nuevo. Bien. Bien. Primero se crea un vector con cinco elementos vacíos. Ahí está. No se especifica nada más. Eso significa que, eventualmente, lo que ahí aparezca, normalmente podría ser cero. Debería ser cero. Fíjense. Igual los corchetes. De la misma forma que se ha usado hasta ahora. ¿De acuerdo? Ah, no. Voy a poner el chat ahí. Posteraz. Bien. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos un ejemplo. de ponerlo así, ¿no es cierto? Que imprima el contenido y después un espacio para que se separen los numeritos. Bien. Vamos a un segundo ejemplo, jóvenes. Vamos a un segundo ejemplo. Dice, un programa que crea vectores con diferentes elementos. Hasta ahora no hemos dicho cómo se agrega los elementos. Cómo se... Entonces, vamos a ver ahí varios casos. ¿Qué? Este es un poquito más largo. Escríbalo, por favor. Observen que, para ser simple, estos pedacitos de línea del 15, 16, 17, 18, ya, se pueden después copiar y pegar y cambiarle solamente el nombre del vector. Porque aquí hay tres vectores, ¿ok? Entonces, conmigo de ahí viene la, la, la forma en que se, o sea, le explico cómo, qué significa cada cosa, ¿ok? ¿Se ve bien el código, chicos? ¿O creen que lo aumente más? A ver. Bueno, está casi igual. No hay mucha la diferencia. ¿Pero ahora hay que escribir eso? Sí, pues. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Críbalo nomás. Dígame. Profe, ¿por qué en la segunda línea del main los elementos están entre llaves? De ahí yo se los voy a explicar. Quiero que primero lo copien, ¿no? Quiero que copien esto primero. Porque así ustedes pueden tener la oportunidad de, de compilarlo y ejecutarlo y más o menos ver de qué se trata, porque igual se lo explico, ¿ok? ¿Qué es lo que se trata? No es tan grande, pero uno puede ir, eh, copiando y pegando y haciendo los cambios mínimos nomás, por chiquillos. Por eso les dije, la línea once, por ejemplo, la línea doce, trece y catorce son idénticas. Y cambia solamente un numerito, ¿no? La quince, la dieciséis, la diecisiete, la dieciocho, como grupo, se repite después la diecinueveveinte, veintiuno, veintidós, y se cambia, y la veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, y lo hacen de una sola patada, como dice. Perdón la expresión, disculpen, veinticinco, veinticinco. De la que se está grabando. Es que se está grabando. ojo que le estoy enseñando lo más sencillo de esta de este de este contenedor por ejemplo esto solamente porque no aparece en ninguna parte creo cuando ustedes quieran imprimir la forma de impresión es la tradicional pero hay muchas otras maneras no hay muchas como tres maneras distintas de poder imprimir esa cuestión pero para qué complicar la vida si al final en el otro curso tampoco van a ver cosas tanto detalles porque el otro curso no es de lenguaje C les dan una introducción un barrido en dos clases o en tres clases y de ahí empiezan a hablar de estructuras de datos bueno también hablan en CSTL pero dicen ustedes tienen que arreglarse tienen que ver eso, le explican lo justo y necesario y si quieren aborden todo el material ahí que está por internet y lo pueden averiguar o sea lo pueden usar y si quieren aprender cosas nuevas las van a aprender si quieren quedarse con lo tradicional se quedan con lo tradicional a los que les gusta el Python probablemente van a sufrir un poquito con estos cursos pero van a hacer todo lo que lo que tengan que hacer en sus proyectos acuérdense que hay un curso que se llama taller de ingeniería de software que está en el último año en el último semestre y ahí ustedes pueden hacer un proyecto relacionado con algo con alguna venta alguna cosa alguna cosa que le ofrecen a un cliente como habían dicho el cliente viene y ustedes le hacen todas las le capturan sus requisitos los requerimientos y el lenguaje lo ponen ustedes y muchos ahora están usando Python mucha gente está usando Python que antes la bonita cuando ya terminaron ya Nicolás Donoso fue el primero parece ah no hay tres ya que bien excelente Rodrigo Vargas Nicolás Donoso la mano negra la mano levantada de antes ¿Quién dijo eso? ¿Pascal? Sí ¿Pero no está tu mano levantada? No porque yo lo dejé pero hay un montón de veces que la gente se le quiera mano levantada ¿Pero ahora terminaste? No Entonces ¿Cómo ya estás levantando? Este Pascal ya hay siete ya bien compilen chicos y ejecuten vayan viendo lo que les resulta ¿Cuántos han ya? Ocho ¿Cuántos somos? Hay dieciséis están justo en la mitad oye el resto no llegó se dio vacaciones Estamos cerca a fin de semestre profe a esta altura se acaban las fuerzas ¿Usted nomás? Pero no tiene que cumplir igual ¡Nueve! Acá van las fuerzas Oye Ritual ¿Qué sabes del otro chico? ¿Cómo se llama? ¿El de Futrono? Alan ¿El Alan? ¿Qué sabes de él? Está dando intro todavía ¿Pero no se no ha renunciado nada Hasta donde yo sé no Ah ya qué bueno Eso me Pero igual no hablar con él pero hasta donde yo sé todavía sí Sí Qué bueno ¿Tú sabes si de los que entraron de los que ingresaron ha habido muchas decepciones frustraciones? más bien dicho como diciendo esta no es la carrera que yo quería Eh pues ha habido de uno que otro pero así en gran cantidad no Ya En otros años ha habido lamentablemente ahí no sé este ha habido decepciones y gente incluso bien valiosa que se ha ido entonces como que cuesta retenerlo de repente ¿Me entiendes? Bueno también van llegando otros por supuesto de la carrera específicamente del del bachillerato o de o de industrial como el caso de ahora o de mecánica también han llegado ¿Puedo enviar la salida? ¿Perdón? ¿Puedo enviar la salida a ver si está bien? A ver voy a dejar de compartir Ah no no por el chat por el chat nomás Ah sí pues ponla por el chat sí Ya Es que creo que el factor uno creo que no está bien creo No no sí está bien ¿Está bien? Primero sí es que con primera ley he metido un cinco Ah se me acaban de responder las preguntas que hice al principio sola Bueno avanzamos porque veo que no hay mucha el resto parece que ya se aburrieron sigamos se aburrieron de escribir le dio le dio lata primero la primera instrucción esa tiene dos parámetros aquí está indicando cuántos elementos son y acá indica qué valor va a tener cada uno de ellos todos iguales por eso que ahí este por ejemplo lo que puso Rodrigo no sé si Cristóbal lo publicaste al final ¿no? ¿no? ¿el Rodrigo? ¿era el Rodrigo que estaba hablando? pero disculpe Rodrigo Cristóbal también me equivoqué ya está correcto o sea esta es una forma de ¿cómo se llama? es una forma de duplicar números de un elemento en un vector de una manera bastante sencilla ¿se fijan? bueno pero no solamente existe esa esta otra otra forma donde yo lo lo pongo así como por extensión de la misma forma en que se declaran los arreglos normales ¿se acuerdan o no? cuando vimos un arreglo unidimensional y le poníamos las llavecitas ¿se acuerdan de eso? ¿no? y poníamos los numeritos separados por comas igualito ¿ok? bien ese es el otro caso como que si fuese un como un conjunto bueno y tenemos un tercero que es un caso muy especial que donde yo puedo crear un arreglo de elementos y pasar el arreglo completo a un vector y nótese lo que ustedes dirán bueno en qué sentido tiene eso el hacer eso por ejemplo un una es algo muy importante yo le cuando partimos con con el con el vector con el CTL vector le dije que era una estructura dinámica ese listado que aparece ahí tiene siete siete elementos ¿no es cierto? y va a morir así en cambio el vector que yo voy a crear a partir de de ese listado bueno en un principio tiene siete pero podrían ser seis podrían ser cinco podrían ser ocho podrían ser quince ¿se fijan? y ahí está la gran diferencia es decir esta es una sí perdón ¿cómo o sea o sea el vector 3 reconoce el listado cuando pone el listado en la primera posición sería reconoce el largo ¿perdón? sería que el largo de la posición o sea el largo del listado a ver sí aquí le está indicando que que el arreglo se llama listado y acá se le especifica el nombre del listado ¿ya? y además con el más siete se le está indicando el número de elementos nada más pero lo que yo estoy diciendo es que este listado este vector VEC3 puede ampliarse o puede reducirse como dice ayer Felipe existe un un equivalente un APEN no se llama APEN ya lo vamos a ver ¿ok? por lo tanto trabajar con el STL vector es lejos mejor trabajar con este con arreglos estáticos ¿ok? ¿perdón? o sea le pone el nombre listado y después le signan a todos los elementos o sea por el más siete sí pues no está indicando los siete elementos el que aquí coincide con el siete acá pero no no significa eso yo puedo poner quince cuarenta ochenta treinta quince diecisiete veinte lo que sea si son siete elementos aquí tú tienes que poner el siete eso es todo profe o sea que si le pongo más cinco ¿se pondrían solo los cinco elementos? debiera ser hagan el ejemplo buena pregunta cambiarle y póngale cinco nomás a ver alguien me llamó alguien también me hizo una pregunta o sea yo lo había entendido que el primer listado el que está en el primer espacio no el listado más siete el listado que viene primero dentro del paréntesis eso se refería a que el vector tres iba a tener el tamaño del listado o sea la extensión por ejemplo el listado este tamaño siete ya vector igual va a ser del tamaño siete y después el listado más siete era que se agregaran esos siete elementos así lo había entendido yo bueno por eso digo que les da un poquito la estructura el nombre y por eso le digo prueben si 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 con cinco elementos si con cinco elementos si el listado o me habían dicho con estos siete y le pongan cinco aquí ven hasta el cinco mucho pero si yo pusiera por ejemplo al revés si tengo uno de siete y aquí y le pongo diez ¿qué pasa? a ver cámbiale eso póngale diez ¿qué le da? y que lo imprima no creo que debería más el concepto se agregaron números raros ¿por qué se agregaron números raros? porque le está asignando memoria por eso le digo esto es dinámico es dinámico ok bien sigamos ¿qué hora es? las nueve y cinco no tienen cosas que pasar así que tercer ejemplo ¿qué es lo que hace este ejemplo? a ver un programa que suma que agrega elementos no suma agrega elementos a un vector el app que decía Felipe y copiar el vector anterior ya en otro copiarlo no hacer una una referencia con dos nombres que apunten a la misma dirección de memoria copiar bueno el código está aquí ahí está tomé como ejemplo un un vector de cuatro elementos ok háganlo háganlo por favor bajen la manito para que no me confundan rodrigo y pablo bajen la manito a mí no que ya lo hayan escrito no creo no creo eso es la la presión de la luz ¿ah? la presión de la luz ¿puedo eso? Pablo Millado ¿está o no? ahí está ya salió ya 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 Gracias. 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 ¿Por qué? Ah, porque fui a dejar mi hermano. Segundo y dejar mi hermano todos los miércoles. Ah, ya. Bueno, el pushback es como el Apple. Se agregan al final. Eso es todo. Vale, vale. Esa es la respuesta que quería Felipe Bachi. ¿Ven? ¿Ven? Matías está listo. Cristian también. Nicolás Donoso también. Cristóbal Espinosa. Pablo Risco. Bien. La mano negra. ¿Se han dado cuenta que ese color de la mano igual que el color del gato? ¿Qué? Ah, no, pero no es el blanco. Perdón, Mauro. Me equivoqué. El blanco debe aparecer con la mano negra. El gato negro. Jejeje. La versión fea del Appen del lindo Python. Es que tienen que acostumbrarse por una estructura que van a ver en el próximo curso, jóvenes. ¿Cuál es esa estructura? La pila, el stack. Ahí existen el concepto de push y pop. Push para empujar. Y poniendo una pila así. Pop para extraer. Para ir sacándonos de la pila ya que está hecha. Esa es una estructura. Muy bonito. Así como está la... Existe el concepto de pila. Existe un concepto de cola. Como la cola del supermercado. Jejeje. No, le digan eso al profe Ferrada, por favor. Jejeje. Jejeje. Por lo de Python. Jejeje. 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 Oye, ¿dónde está esa mano negra? o la, o la, ustedes la adulteraron luego cuando apretes el botoncito de reacciones y después apretes los tres puntitos abajito de esa aleta a ver tres puntitos reacciones uff, sí, pues un montón de cuestiones de cara Dios, ¿dónde está la mano? está bastante, está bastante abajo animales oye, nunca hablo de estas cuestiones sí, pues más o menos sería eso el APEN también le tiran oye, no vi no encontré la mano negra esa no sé, ¿dónde está? hay tanta yo pensaba que la habían ustedes adulterado ¿profe? sí por ejemplo ahí el como dijo que el pushback servía para hacerle como un APEN en el otro curso por ejemplo el POPs dijo que servía para sacar un elemento específico ya lo vamos a simplemente un poquito pero estos siempre se agregan al final o se extraen de lo último que se ingresó ¿ok? siempre o sea que el POP por ejemplo si yo le hago o sea, yo imaginándome supongo que puedo poner POP y un elemento específico ¿o tiene que ser el último? no lo que pasa es que existe hay otra función en realidad hay un método que se llama insert y también creo que hay una función que se llama remove una cosa así pero eso tiene que usar un concepto que se llama iteradores se complica un poquito más y eso permite que yo pueda agregar elementos en cualquier parte de la de esta estructura ¿me entiendes? pero eso no lo vamos a ver eso está fuera de la hay que salir manos negras ya veamos 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 bueno como hice ahí usamos el pushback es una función en realidad no es una función es un porque es punto de ir a hacer un método bueno que le que agrega un elemento al final del vector al final y copia veck que es una es un nombre no te sé no perdón este bien digo yo puedo usar esto le puedo poner el nombre que quiero pero cuando le pongo como parámetro en un vector ya hecho este se copia aquí y aquí yo le puedo poner veck copy o lo que ustedes quieran llamarlo ¿de acuerdo? cualquier nombre esto yo lo inventé copia veck esto es copiar ¿qué hace entonces? para eso y ahora si yo quisiera remover esto no está en el ejercicio pero ustedes podrían hacerlo el último elemento del vector es usar popback intenten intenten hacerlo por favor con el popback y hay una última que es remover todos los elementos del vector miren que bonito dejarlo vacío sin nada que eso es lo que estoy diciendo Felipe que hay el popback es una forma la más es la manera más simple de ir eliminando elementos solamente pero hay otras maneras que usan un iterador como dije que permite que yo me posicione en cualquier parte de esa estructura y elimine los elementos como una lista enlazada que eso también lo vamos lo van a ver no digo yo este en términos de 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 estructura dinámica aquí solamente se está viendo lo más sencillo ya estamos preguntas dudas ¿lo probaron? ¿lo probaron? no entiendo ¿qué se supone que debe hacer? no te entendí ¿qué se supone que debe hacer el popback? va a eliminar el último elemento del vector si yo tengo un diez veinte treinta cuarenta cincuenta sesenta ¿cuál elimina cuando pongo popback? eso es lo que quiero que vean ¿profe? ¿sí? me dio un error ¿y qué le pusiste? a ver compartir sí voy a dejar de compartir dale dale Pascal ahí estoy compartiendo ¿y dónde está el error? a ver las llaves son llaves estos son llaves no paréntesis sí es que soy medio ciego me cuesta mucho ¿te cuesta? ¿tienes problema con devistas? ¿tú usas lentes Pascal? no pero veo es que se ve chiquito pero sí no sé me cuesta diferenciar cuando son paréntesis ya ahí está ahí está ¿no? sí perfecto esa era la salida bien vuelvo vuelvo a compartir se entendió ¿no es cierto? se aprendió un poquito respecto al uso del del STL vector ¿está bien o no? sí pero algo tengo problema aquí espérense un poco me di cuenta que no tengo conectado el uff no sé cómo está cómo está trabajando con wifi ahora sí a ver tengo que cambiarme de red ahí se cambió de red ya ¿siguen todavía ahí chicos? ¿sí? bien ejercicio escriba un programa que solicite el número de elementos a ingresar a un vector y los números a ingresar serán valores aleatorios entre 1 y 9 finalmente de imprimir el vector un ejemplo indica el número de elementos del arreglo yo le puse menos 3 debe repetir el ingreso tiene que ser un vector no puede tener un negativo indica el número de elementos el número le puse 7 el vector de 7 elementos es y ahí están los números aleatorios entre 1 y 9 a ver ¿qué considero aquí? el main es libre ahora ¿se recomienda por ahora crear el vector en el main en la próxima clase vamos a ver cómo usamos el vector la clase vector o el contenedor vector como dentro de una función o como un parámetro para pasarla para hacer para que para que pase así como los arreglos tradicionales ¿ok? a ver traten de hacer eso y con eso terminamos la clase en el apunte no está la solución pero yo la tengo por supuesto es muy simple pueden hacer tomar el código de ayer para el número de elementos ese va a ser una función y los otros lo ponen en el main para que sea más fácil crean el vector ahí profe son igual entonces que los arreglos o sea que uno lo declara en una parte y lo puede perfectamente ocupar en otra en otra función no pero es que aquí vamos a hacerlo todavía en el main de ahí vamos a ver cómo lo hacemos cómo pasamos un un parámetro en la función cómo pasamos un un nombre de un vector al interior de un de los parámetros de una función ¿entiendes? por ahora no por ahora lo único que le estoy pidiendo es que con una función haga la validación del número llega el main y el main crea el vector y hace todo lo que corresponde ¿ok? ¿es el preci tan si ¿cómo? el preci ¿qué pasa con el preci? el time no lo voy a poner ahora pero no está el resultado de esto o sea pero yo sí lo tengo no no para 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 por supuesto lo voy a hacer lo voy a dejar al tiro voy a dejar de compartir un minuto el popback siempre elimina el último no nada ah perdón era que no se puede minimizar esta perdón esperense un poco pero un poquitito ¿no? Gracias. Gracias. Ya, esta es la solución. La solución, como dice, usa una función, para este caso lee entero, nada más. En la próxima vamos a ver cómo usamos los vectores al interior de una función, por ejemplo. Y se lee el número, se valida, ya está validado, aquí está. Se crea el vector, se declara una nueva variable, podrían usarse si quieren, pero prefiero yo hacerlo así. Y hago un for, dependiendo del número de elementos que hay, y le pongo uno más el random de módulo nueve, que me da un número entre uno y nueve, por supuesto. Y eso se lo envío al vector, lo empujo como dice, push. ¿Se fijan? Y después se imprime. ¿Se entendió la idea, jóvenes? Yo lo había hecho, o sea, a mí no me iba a salir al principio, pero era porque había declarado el vector con lo que es el tamaño del número. Y observe una cosa, claro, observe una cosa, esto de aquí, esto yo no se los puse, creo, en ninguna parte. Este es un vector nulo, no tiene ningún elemento. Si usted le pone en el size, le da tamaño cero. Ya me he olvidado decir eso. Eso creo que se lo dije al principio, porque yo partí con un vector que ya tenía elementos, aunque no tuviese, o sea, que tenía elementos, aunque su contenido fuese nada. ¿De acuerdo? Pero acá yo le estoy entregando un vector que no tiene elementos. Y sin embargo, al hacer pushback, yo le voy agregando elementos. Una estructura absolutamente dinámica. Preguntas, dudas. Bien, jóvenes, ¿les gustó la clase? ¿Les llamó la atención o no? ¿Les interesó? A los que, bueno, no me van a decir después que son, que no nos gusta, porque mejor es Python, etc. Pero bueno. Es que, Felipe, al tú poner bn, está ya asumiendo de que inicialmente va a tener una cantidad de elementos. Si eso es cierto, si se puede hacer así también. Yo puedo tomar ese n que está acá, pero tendría que declarar el VEC. O sea, como lo pusiste tú ahí, si lo pones antes, ahí vamos a tener algunos problemas. ¿Me entiendes? Revisa, revisa bien. Profe, yo, por ejemplo, lo he declarado así, pero no se puede, así como que el vector en la posición tanto, reemplazarlo por otra cosa, así como en los arreglos. A ver, no te entendí la pregunta. O sea, por ejemplo, yo también no había hecho ese principio de al vector declararle que sea que el largo iba a ser el... El número de elementos que uno venía, ponía, digamos, de ingresar, ¿no es cierto? Claro, pero me pregunté si se puede hacer como los arreglos que, por ejemplo, al vector en tal posición le asignó... Pruebelo, pruébelo, pruébelo. Y lo mejor que tiene que hacer es probar, ¿ok? ¿Por qué creen ustedes que hay un... O sea, se puede hacer de muchas maneras. Y de hecho, esto de aquí, por ejemplo, en los cursos anteriores, hay gente que no lo ocupa. Usa la tradicional, la forma tradicional. ¿Me entiendes? Se puede. Pero uno debe usar los recursos propios de la clase, ¿ok? ¿Ok? Probablemente sea más... ¿Ah? Sí, sí, sale. También funciona. Sí, ¿no? Sí, sí funciona. Pero no es lo mismo, ¿entiendes? Bueno. Jóvenes, voy a... Ahora sí que dejo de grabar. Dejo de compartir. Primero dejo de grabar. Se terminó la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!